El Partido de Reconstrucción Nacional de Fernando Collor de Melo pretende tener los resultados de las elecciones antes que el Tribunal Electoral Superior. Para esto instaló 40 terminales de computadoras en todo el país. Los resultados serán enviados por los fiscales a esta central por teléfono, telex o fax. Además, el día de las elecciones habrá trabajando 40 personas recibiendo la información. Las terminales fueron instaladas para que el Partido de Melo conozca los resultados parciales en todo momento. Los datos se establecerán en gráficos, números y porcentajes, proyectando el resultado de los distritos de todos los estados del Brasil. Todo el proceso de información fue encargado a una empresa particular cuyo costo asciende a 151.000 cruzados nuevos.